Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Contigo yo me caso mañana a las 9 Contigo yo me caso mañana a las 9 Cuando te conocí me enamoré de ti Cuando te conocí yo me enamoré de ti Si te casas conmigo te voy a hacer feliz Si te casas conmigo te voy a hacer feliz Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Contigo yo me caso mañana a las 9 Contigo yo me caso mañana a las 9 Mañana a las 9 me caso contigo Tú sabes que sirvió romper Me gusta mi orquesta Si yo es mayor Damos romper Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Si tú lo dices Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Contigo yo me caso mañana a las 9 Contigo yo me caso mañana a las 9 Mañana a las 9 Mañana a las 9 No te me desespere Mañana a las 9 Deja que yo te bese Mañana a las 9 Pero mañana a las 9 Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Si yo a ti te quiero y tú a mí me quieres Contigo yo me caso mañana a las 9 Contigo yo me caso mañana a las 9 Mañana a las 9 me caso Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Sitio Mora Mundial